Bienvenidos de nuevo a nuestros vídeos sobre la materia de Uchi Uzizhen, que es, como ya saben, porque sabemos que nos siguen con profundidad, especialmente en este tema, es nuestra herencia más profunda, nuestra herencia indígena en la escuela. En concreto hoy, y permítanme que me presente primero, soy Oscar Monsalve, doy ocho aquí en el Hombudo Yo, en la sede en Valencia para Europa. En concreto hoy hablaremos de Same Uchi. Same es tiburón, Uchi viene de Uchi, de boca, ¿de acuerdo? Refiere en concreto a la forma, como la boca de un tiburón, que tienen los filos cortantes en esta parte, que además en concreto es la parte que tradicionalmente más corta, ya sea de una katana, de una tanto o de cualquier otro cuchillo o filo con características similares. Referente a una serie de comunicaciones que hemos recibido, como ya saben, en el caso de Uchi Uzizhen estamos teniendo una gran acogida y grandes felicitaciones y también consultas técnicas y dudas técnicas. En concreto, refiriéndonos al Same Uchi, hemos recibido una serie de dudas acerca de si este tipo de estudios se podría trabajar en fonte. Es importante destacar y queremos aprovechar este vídeo para comunicar que no es así, que tradicionalmente este tipo de estudios sólo se realizaba en Gia Qt. Es una característica fundamental. ¿Por qué esto es así? Porque esto proviene de la época en la que había una prohibición del uso de katanas, entonces la tanto se introducía, la tanto o cualquier otro filo se introducía en el Shodin, de esta manera, y quedaba escondido. ¿De acuerdo? De esta manera no se percibía, incluso cuando empezaba a salir no se percibía. Es además importante destacar que históricamente y de manera coherente con esto que estamos explicando, este tipo de trabajo se enseñaba a las mujeres para evitar violaciones, aprisionamientos y cualquier tipo de ataque. Era muy cómodo precisamente esconderlo y utilizarlo para este tipo de trabajo. Pasemos sin más dilación a hablar en concreto de las dos colecciones de ilustraciones, como ya saben es la traducción de la partícula del Kanji Tsue, que componen el Sameguchi. En concreto son Choku Tsue y Mawaru Tsue. Choku, como ya saben, se refiere a recto. Entonces la característica fundamental de este tipo de trabajo va a ser que el hara permanece estático y recto. Trabajaremos de esta manera, cortando, perforando, cortando, perforando. Incluso circularmente, pero con el hara recto, cortando y perforando. Obviamente los objetivos serán, por ejemplo, tendones al cortar y venas o arterias al clavar. Ahora pasaremos a realizar una demostración con nuestra pareja, con Uke, el Sensei Luis Nogueira, que me hace el honor de ayudarme en este trabajo. Vamos a trabajar primero Shoku Tsue. Él me atacará con un Tsuki, sencillo, un ataque simple, para trabajar este tipo de ataque. Lo primero es que cortamos y clavamos. Podríamos venir aquí, de nuevo, cortamos e ir, por ejemplo, a la cara, a la boca, para causar miedo, para causar estupor en la persona. ¿De acuerdo? Otro ataque, por ejemplo, podría ser el siguiente. Cortamos aquí y atacamos directamente a piñones. Pasamos por abajo, cortamos al subir tendones y venimos a cortar. La diversidad técnica es muy grande con este tipo de conceptos. Tenemos total libertad para atacar cualquier tipo de zona con simplemente seguir este concepto. Podríamos, por ejemplo, de nuevo, como antes, venir aquí, atacar directamente al cuello. ¿De acuerdo? Al subir, podríamos atacar de nuevo otra parte del cuello, al bajar, venir a la pierna, y de nuevo subir cortando, riñones, cortar aquí, venir a la pierna, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos aplicarlo a todas las partes del cuerpo. Podemos aplicarlo incluso a ojos, a mandíbula, toda esta parte de la cara, que es fácilmente desgarrable y provoca, como decía antes, un gran estupor. ¿De acuerdo? El otro concepto, el concepto de Mawar Utsue, es similar, solo con la diferencia de que, en este caso, el hara va a realizar un movimiento siempre circular. ¿De acuerdo? Es importante distinguir esto. Esto es lo que distingue una colección de la otra. Vamos a pasar a la demostración. Luego, por ejemplo, de nuevo, mejillas y romper cuello y, finalmente, riñón o bien tendones y venas. Aquí podríamos de paso mirar hasta aquí, abrir. Es muy importante destacar y me gustaría destacar la dinámica y lo difícil de defender este tipo de ataques. ¿De acuerdo? Precisamente por la dinámica y el movimiento que conllevan. Cuando estamos, por ejemplo, en este tipo de ataque y nos quieren parar para volver, es complicado porque la propia circularidad impide que nos pare. Entonces, vendríamos, por ejemplo, a mejillas. Similarmente, si nos intentan parar por la circularidad... ¿De acuerdo? Es tan complejo que los CISEM, como siempre, que desarrollaban una técnica, desarrollaban la manera de contrarrestarlo. Y verán en otros vídeos, en otras ocasiones, en otras colecciones, que existen técnicas similares, técnicas equivalentes en otro tipo de Tzu-e para parar este tipo de ataques. Es por ello que es muy interesante que sigan vídeos posteriores, ya que verán la manera de poder defenderse de este tipo de ataques. Me gustaría, finalmente, pasar al último de nuestros estudios con este tipo de filos, que se llama Hasaiki Tzu-e. Consta, a su vez, también de dos tipos de ataques, o de dos tipos de técnicas de ejecuciones frente a los ataques. So-Setsu y Kirikaeshi, o bien Setsu-hen. Vamos a pasar a demostrar en qué consisten y cómo se ejecutan. La característica principal y primera de So-Setsu, filo hacia arriba, fundamental, ante un ataque, por ejemplo, un Chuki, si no se ha percibido, lo voy a realizar otra vez, clavaríamos y luego cortaríamos. De nuevo, como el resto de explicaciones, puede aplicarse a cualquier parte del cuerpo y en cualquier circunstancia. Podemos ir, por ejemplo, ante un Maegiri, de nuevo, mismo en su Kyo, cogear este ataque, ojo y cortar, la garganta y después de clavar, cortar. ¿De acuerdo? En último lugar, me gustaría hablar de Kirikaeshi, o también conocido como Setsu-hen. La diferencia con la anterior es que en este caso estamos solamente en corte de retracción, ¿de acuerdo? Volviendo hacia atrás. En este sentido, ante, por ejemplo, un Chuki de nuevo, ya no clavamos, sino que directamente entramos y salimos. ¿De acuerdo? Un Maegiri de nuevo, para ver la diferencia con antes. Entramos y salimos. ¿De acuerdo? Básicamente, estos son los estudios de los que quería hablar hoy. Como ya saben, hemos hablado de Sameguchi. Hemos hablado, en concreto, entre Sameguchi, de dos colecciones, Shoku-tsue y Mawaru-tsue. Y finalmente, hemos hablado de Hatsaiki-tsue, que es este último trabajo que hemos hecho. Les emplazo a que sigan nuestros vídeos. Les agradezco enormemente, como siempre, su atención y el poder contar con ustedes. Y les deseo, en este día tan especial, como no, un feliz año, que les traiga sus mejores deseos, y que el 2014 sea para ustedes un año excelente. Muchas gracias.